Un gusto estar con el maestro Juan Villoro, escritor periodista. Con él vamos a conversar sobre diversos temas, porque bueno, hemos leído y conocido la obra de Juan Villoro. Una de las voces, me atrevo a decir, más lúcidas para tratar de narrar la crónica diaria de este país, que a veces es un poco difícil de entender. Pasan muchas cosas todos los días. Maestro Juan Villoro, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Manuel, por el espacio. Bueno, en una de sus columnas más recientes, relativas a ese 19 de septiembre, que está cobrando una significación bastante particular, creo que, en la vida de los mexicanos, tres veces el sismo, y esta alegoría que hacías de cómo el número 3 está tan presente en la mitología, en la historia, y cerrabas con esta frase de López Velarde, de que al final de cuentas el mundo es mágico, y a veces creo que por las dificultades que plantea la cotidianidad, tenemos esta persistencia de recurrir al pensamiento mágico los mexicanos. Somos como que demasiado supersticiosos. ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué de pronto tratamos de buscar explicaciones donde no sabemos si las hayan? Cuando la realidad te queda a deber, cuando es imperfecta, cuando no te satisface, piensas en otras posibilidades, y una de las más recurrentes es, por supuesto, la magia. También la religión compensa un mundo que muchas veces es hostil, inexplicable, y el ser humano siempre ha tenido la necesidad de poder explicar lo que conoce, pero también de hablar de lo que no conoce. Y por definición, siempre hay más cosas que no podemos nosotros explicar racionalmente que aquellas que sí podemos nosotros entender desde una perspectiva, digamos, objetiva o científica. Entonces, el ser humano tiene esta dualidad, pero al mismo tiempo, en países como México, en donde siempre hay un déficit en las esperanzas, creemos en algo, nos ilusionamos con facilidad, pero las ilusiones se derrotan, no se cumplen. Entonces, ¿cómo encontrar un remedio? Pues con la superstición, una pata de conejo, el trébol de cuatro hojas, no pasar abajo de una escalera, desde estas cosas cotidianas, hasta establecer conjuros a la selección nacional, le decimos, si se puede, que es la demostración empírica, ese grito de que normalmente no se ha podido. Ok, exacto, claro. Exacto, entonces es una esperanza ritual, mágica. Esto de jugar como nunca y perder como siempre, también se ha convertido en una especie de mantra, que a lo mejor se pudiera trasladar, pues al día a día de muchos mexicanos, a veces no vemos la salida a ese deporte nacional, que también es la crisis en este país. Sí, bueno, las generaciones más recientes solo han conocido la crisis. Fíjate que yo nací en los años 50, crecí en los años 60 y 70, de modo que mi generación todavía tenía derecho a la esperanza. México no era perfecto, pero avizorábamos un horizonte con una democracia real en donde iba a ganar el mejor de los partidos, que por supuesto todavía no existía, donde había un desarrollo económico en avance, pero que se iba a repartir muy bien entre todos. Era una época de fundación de instituciones, de auge petrolero, así es como yo crecí en la universidad, así me formé. Entonces, esta aurora futura todavía podía ser avistada. Hoy en día, para las nuevas generaciones, lo único que han conocido es la crisis, es problemas desde planetarios como el cambio climático que está poniendo en entredicho la subsistencia de la especie humana en el planeta, hasta situaciones concretas, pues como los muchos déficit que tenemos en este país, violencia, desigualdad social, discriminación, corrupción política, intolerancia, polarización, etc. Entonces, en ese horizonte, ¿a qué acudes? Pues naturalmente que si un culto, si un ritual mágico te brindan consuelo, pues ¿por qué no acudir a esto? Exacto. Ahora también, la libertad de expresión, Juan, se ha visto muy cuestionada últimamente. Digo, conocemos los lamentables casos de violencia contra periodistas, este 2022 que ha sido particularmente violento en ese sentido. ¿Cuáles son los principales riesgos y las áreas de oportunidad de la libertad de expresión ahora mismo en este país? Bueno, todas las sociedades tienen una zona gris donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. Es decir, donde el crimen organizado encuentra canales para tener empresas aparentemente legítimas. De nada serviría delinquir si tú no pudieras recuperar ese dinero y usufructuarlo. Y para que esto suceda, hay esa frontera de mediación donde empresarios políticos, militares, policías, etc. se convierten en cómplices del narcotráfico. Y esa es la frontera que más amenaza a los periodistas. No son los capos últimos del narcotráfico que, por supuesto, están cometiendo fechorías y asesinatos y en ocasiones también matan periodistas. Pero quienes se sienten más amenazados son los ciudadanos aparentemente respetables que requieren de una reputación y que de pronto pueden ser puestos en entredicho. Es ahí donde el periodista corre un gran riesgo. Porque si los denuncia, si establece estas complicidades, obviamente es liquidado. Tan solo en este año han muerto 15 periodistas, como bien decías. Es una cifra alarmante. Entonces, esta condición de destrucción del tejido social me parece que es la gran amenaza para el periodismo. Y no podemos tolerarlo. Y sin embargo, desde hace mucho tiempo, esta sociedad está operando de ese modo. Como decía yo, todas las sociedades tienen esto. También en Alemania hay tráfico de cigarros ilícitos y hay una zona donde el crimen encuentra la manera de hacer negocios que luego parecen legítimos. Por otra parte, de nada sirve que medios de comunicación y la propia presidencia contribuyan a una polarización en donde en vez de discutir y dialogar y entender al otro, simple y sencillamente alguien se adhiere a una postura o la condena. Sí, efectivamente. Ahora también decías tú que tu generación todavía tenía derecho a la esperanza. Estas generaciones, ¿dónde pudiéramos conquistar ese derecho? ¿A qué nos tendríamos que asir? Es una gran pregunta, Manuel, porque yo creo que la esperanza no es algo dado. O sea, no es que nosotros, digamos, tuve realmente ahora el beneficio de esperanzarme. No, la esperanza es algo que se tiene que construir. Es una gramática que se conjuga y me atrevo a decir es una obligación de la especie, porque si no tienes esperanza en un cambio no puedes lograrlo. Entonces es un trabajo muy difícil, es un trabajo ético, moral. Yo creo que las universidades, el periodismo, el arte en general deben contribuir a esta construcción, a la construcción de posibilidades diferentes. Creo que uno de los cometidos más importantes del periodismo ante una realidad tan quebrada como la nuestra es por un lado no cerrar los ojos ante los problemas, documentarla, no negar lo que sabemos, al contrario tratar de establecer la verdad que está siendo muchas veces amenazada. Pero además de eso también creo que debemos abrir ventanas hacia lo que no es infierno, abrir ventanas hacia otras posibilidades, construcción de una ilusión, de una esperanza, pero fundada en realidades. Entonces yo creo que ahí es donde el periodismo juega una carta importante y el arte una carta fundamental. Solo quien conoce el infierno puede concebir el paraíso. Si hemos visto este desastre, ¿qué es lo que podría mejorarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde poner el énfasis en las posibilidades de cambio, de desarrollo, en la inventiva que no deja de ocurrir? Entonces no hay una esperanza dada. Socialmente es muy difícil estar ilusionado en un porvenir mejor. Yo hablo mucho con los jóvenes y me lo dicen continuamente, pero yo creo que no podemos abdicar de la obligación de construir otras alternativas, porque de otro modo la especie no podrá sobrevivir. Hoy en día la construcción de la esperanza a través del periodismo y del arte es un recurso de supervivencia. Sí, efectivamente. Ahora también se habla mucho de que la educación es una herramienta fundamental para abrir caminos, para construir mejores entornos. Estando las cosas como están, con los efectos pospandemia, con la situación económica adversa, con un conflicto armado que nos impacta, digo, las cuestiones hostiles entre Rusia y Ucrania, pues están también determinando qué tanta cantidad de alimento se lleva alguien a la boca en Latinoamérica. Entonces estamos en este mundo hiperconectado. En un entorno así, ¿para qué tendríamos que educar? Bueno, la educación es absolutamente esencial para poder entender la realidad y para salir adelante en un mundo que requiere de explicaciones, porque este es un mundo en donde, por un lado, hay grandes especialistas que conocen cosas muy importantes de su disciplina, pero que no necesariamente le pueden explicar a los demás qué es lo que ellos han descubierto. El desarrollo de la ciencia es formidable, pero este desarrollo formidable de la ciencia coexiste hoy en día con expresiones que nosotros deberíamos asociar con la barbarie, no con nuestro tiempo. Podemos decir, yo creo que en un sentido bastante literal, que somos los bárbaros de una nueva era. Es decir, somos primitivos, rodeados de aparatos y tecnologías que todavía no sabemos muy bien para qué van a servir. Entonces, en este momento tan crítico, es decisiva la educación. Es decisiva para entender cuál es nuestro papel, cuáles son los límites de la tecnología, hasta dónde nosotros podemos dominar a los instrumentos o hasta dónde ellos nos van a dominar a nosotros. Ahora, tú has planteado temas muy importantes y no los podemos resolver en esta mesa porque tendríamos que ser genios o magos, pero en un país con desigualdades económicas, donde los maestros mismos no tienen pasión por el conocimiento, porque ellos están en una situación muy precaria y lo único que quieren es sobrevivir, es difícil tener un sistema educativo robusto y que salga adelante. Creo que la educación no se puede imponer, se tiene que contagiar. Y para contagiar la educación se necesita de maestros que tengan una enorme pasión. Todas las formas de la pasión llegan a nosotros por contagio. Alguien te dice, oye, no te puedes perder algo que se llama básquetbol. Nunca has visto un partido, no sé qué, y de pronto esa persona ya apasionada te contagia la pasión. La educación debe ser así y el propio maestro debe tener un valor de convertirse en aprendiz también. Es decir, de estar él, a medida que enseña, aprendiendo nuevas cosas en el diálogo con los alumnos. Entonces, es muy difícil crear esto, pero no podemos nosotros derrotarnos. Hace muchos años Alfonso Reyes dijo, todo lo sabemos entre todos. O sea, nos necesitamos para entendernos, para entender la realidad. Y si nos necesitamos para entendernos, ¿cómo nos vamos a vincular? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cuál es el virus positivo que podemos inocularle a todo mundo para que tengamos una pandemia virtuosa? Ese virus positivo es la educación. Correcto. Ahora, por último, Juan, también temas de participación ciudadana. Cuando se habla mucho de que la ciudadanía tiene en sus manos muchas herramientas de cambio, pero a veces es difícil acceder a ellas o no se sabe bien a bien cómo. Y en una sociedad que también está sumamente precarizada, donde la preocupación es la mera subsistencia, ¿cómo fomentar el involucramiento político, la participación, el que la ciudadanía asuma ese rol protagonista en la toma de decisiones? Ojalá hubiera una participación ciudadana más importante. Yo creo que el futuro del país debería depender de ciudadanizar la política. Creo que los expertos en política, los profesionales, lo han hecho muy mal. Se han convertido en coyotes de la democracia, es decir, en intermediarios que se favorecen de ella. No hay nada más lucrativo que tener un partido político perdedor que recibe millones de pesos del INE y que especula con posibilidades simple y sencillamente para no perder el número de votos necesario para seguir recibiendo recursos públicos y que no tiene ningún interés de transformar la realidad. Esta política representativa te convierte en poderoso el día de la votación. Ese domingo tú puedes decidir algo, pero el lunes tu voto ya caducó y ellos hacen lo que quieren, se desentienden totalmente de los votantes que no tienen ninguna posibilidad de supervisión o fiscalización de lo que hacen los políticos. Por lo tanto, una solución importante sería la de la política ciudadana construyendo agendas de confluencia en donde entraran en contacto personas que son muy disímbolas, pero que no necesariamente se van a contraponer en ciertos temas. Creo que uno de los vicios de la política es que tiene una dialéctica del todo o el nada. Eres conservador, por lo tanto, votas por determinado partido. Eres liberal, votas por otro. Y así eres radical, votas por otro. Entonces, esta idea de que un partido representa siempre una totalidad es uno de los problemas que tenemos para resolver una agenda. Si nosotros fijamos una agenda concreta, por decir algo, una agenda ecológica, y en esa agenda ecológica pueden confluir personas de distintas religiones, colonos, científicos, amas de casa, profesores, sindicatos, etc. Se pueden crear agendas de transformación de casos puntuales. Yo creo que eso sería muy importante. No pensar, voy a cambiarlo todo y entonces voy a hacer... Entonces, simultáneamente tenemos una agenda fiscal, petrolera, de relaciones exteriores, todo. Eso es lo que proponen... Sí, de seguridad. Eso es lo que proponen los partidos. Y en cambio, deberíamos tener agendas muy concretas. Si a un nuevo aeropuerto o no, si al Tren Maya o no, si a las energías fósiles o no, etc. Cosas concretas y escalar esto a temas de libertad de expresión, educación, etc. Pero eso falta y no hay realmente instrumentos para lograrlo. Yo participé en la campaña de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, del Consejo Nacional Indígena, para ser candidata independiente a la presidencia. Ahora ya la legislación permite tener candidatos independientes, lo cual haría pensar que favorece la agenda ciudadana. Pero los requisitos que ponen los partidos políticos son siniestros. Sí, no, no hay piso parejo. Hay que tener un millón de votos repartidos en 17 estados de la república, ¿no? Y este millón de votos se tiene que recabar en teléfonos celulares de gama media. O sea, ahí también hay una discriminación electrónica. Exacto. Imagínate, Manuel, lo que fue para los grupos indígenas que obviamente no aspiraban a ganar la presidencia. Ellos aspiraban a tener una vocera para que pudiera plantear una agenda diferente durante la campaña, que hubiera sido muy sano. Pero no se pudo llegar, se consiguieron 300 mil firmas, pues por el rezago tecnológico que tiene este país. Y una vez que conseguían, por ejemplo, el celular, lo llevaban a la comunidad y la comunidad no tiene conectividad. Exacto. Entonces no podían mandar las firmas al INE. Entonces el INE diseñó una democracia para Suecia, ¿no? Y la quiso aplicar en México. Entonces ahí vemos nosotros que la participación ciudadana sigue siendo una retórica política. No es una realidad del país. Muy bien, Juan, pues ha sido un gusto y te agradezco de verdad estos minutos y esta conversación. No, hombre, al contrario, Manuel. Muchas gracias a ti. Gracias. El maestro Juan Villoro estuvo con nosotros.